¿Qué es la resolución de problemas? Los objetivos podrán ayudarnos a que la resolución de problemas sea más efectiva e idónea, lo cual va también a entrar dentro del campo de competencia de la psicología con todas sus áreas porque es un tema afín a todas ellas. De esta manera lograremos identificar tanto a los obstáculos como a las ayudas frente a la resolución de problemas. Podemos mencionar que los obstáculos van a ser las dificultades que se van a presentar al momento de querer resolver una problemática de diferente índole y las ayudas por el contrario van a ser las variables que van a contribuir o ayudar a afrontar una situación de mejor manera. Empezaremos mencionando a los obstáculos con sus dos tipologías que son marcos mentales y transferencia negativa. En cuanto a los marcos mentales vamos a definir qué es la fijación en una estrategia que es reforzada por creencias o experiencias anteriores. Aquí podemos resaltar cuando la persona sólo quiere realizar una actividad de determinada manera porque piensa que es la más adecuada. Luego vamos a encontrar la transferencia negativa que es la dificultad en resolver un problema generado porque hay una interacción con una problemática del pasado. Por ejemplo, es cuando nosotros no podemos o pensamos que tenemos dificultades para aprender a manejar un carro porque previamente tuvimos dificultades para aprender a manejar bicicleta. Otros elementos que podemos citar como obstáculos para la resolución de problemas es la incapacidad de cambiar respuestas estereotipadas que se refiere al hecho de que cuando la persona está acostumbrada a determinado tipo de respuesta, el no querer cambiar va a dificultar su resolución de problemas. También vamos a encontrar la incapacidad de adaptar a nuevas formas de percepción, la excesiva familiaridad con un asunto también puede frenar la creatividad porque la persona va a pensar que solamente puede resolverlo de una determinada manera. Luego vamos a tener los bloqueos sociales y los bloqueos emocionales referidos a factores tanto sociales, culturales o emocionales que dificultan que la persona pueda realizar la resolución de problemas en concreto. Dentro de las ayudas para la resolución de problemas vamos a encontrar a la transferencia positiva y a la incubación. La transferencia positiva va a ser cuando existe una mayor probabilidad de resolver un problema por la experiencia pasada. Entonces nosotros, tomando el ejemplo anterior, si nosotros aprendimos a manejar bicicleta y consideramos que resolvimos este problema adecuadamente, probablemente cuando decidamos resolver un problema relacionado a manejar un carro u otro vehículo lo podamos realizar adecuadamente. Otra ayuda que podemos encontrar es la incubación que hace referencia a tomarse un tiempo entre la presentación del problema y la resolución de dicho problema a fin de evitar la transferencia negativa. Entonces aquí un ejemplo son las discusiones, darnos un tiempo desde la discusión hasta que respondemos a esta discusión o la solucionamos. Otro tema que está altamente relacionado con los obstáculos al momento de tomar una decisión son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos van a ser formas de pensar distorsionadas que pueden alterar la percepción de un determinado problema en concreto. Vamos a analizar sesgos de diferente tipo y vamos a comenzar con el sesgo de confirmación, que es el cual en la en el cual la persona busca personas o busca información que confirme su hipótesis. Entonces, por ejemplo, una persona que cree que la tierra tiene forma de estrella, lejos de pensar de que va a buscar ideas que corrijan esta idea, va a conseguir personas en internet o información que contribuya a que su creencia es cierta en concreto. Otro ejemplo que podemos tener de distorsión cognitiva o sesgo es el efecto de arrastre que ocurre cuando las personas actúan o toman alguna decisión debido a que otras personas lo hicieron. Por ejemplo, yo observé que en mi familia todos estudiaron la carrera de educación, pues yo también quiero estudiar esta carrera porque me di cuenta que todos lo han realizado. Otro ejemplo que vamos a tener es el sesgo de prejuicio. En el sesgo de prejuicio de punto ciego hace referencia al no reconocimiento del prejuicio del propio sujeto. Aquí tenemos como ejemplo a una persona que pertenece a una ideología política y no considera la posibilidad de que existan argumentos que puedan falsearse. En pocas palabras, él concibe a su ideología como un punto en el que no va a reconocer que existen otros otros puntos de vista y no se va a dar cuenta de que está siendo prejuicioso porque piensa que es la única forma de conceptualizar las cosas. Encontramos también al efecto del halo que consiste en la percepción de características de una persona va a estar influenciado por otras características de esa persona. Aquí podemos ejemplificarlo cuando a una persona no le gusta el tono de voz de su jefe y por eso yo tiende a describirlo con características negativas como es renegón, me llama la atención, es poco asertivo. En pocas palabras, una característica que me desagrada de esa persona lo extrapolo a la complejidad que representa ese sujeto. Otro ejemplo que vamos a tomar en cuenta es el del sesgo del falso consenso. En este tipo de sesgo cognitivo se entiende como aquel que las creencias, opiniones y argumentos de cada uno corresponden a la mayoría y por ello son ciertas. Entonces, dicho sesgo tendríamos como ejemplo que la persona X está convencida de que el candidato Y es la mejor opción para las presidenciales, por ello considera que la mayoría de las personas piensa igual que la persona X. En pocas palabras, la persona tiende a considerar que todos ven las cosas como él lo vería. Finalmente vamos a encontrar al sesgo de retrospectiva donde la persona va a existir un sesgo cognitivo donde va a reconocer a las experiencias negativas del pasado como alteradas para tener un resultado beneficioso. Entonces vamos a encontrar a una persona como ejemplo que ha tenido excesos en el pasado y los ha modificado para que no exista remordimiento y se sienta mejor consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, una persona que quizás bebió en exceso y pudo haber cometido algún exabrupto él puede recordar esta situación y pensar de que no dijo ciertas palabras y a su mente conceptualizarse de una mejor manera. De la teoría a la práctica. En cuanto a este apartado, vamos a encontrar que con respecto a las ayudas podemos mencionar de que, por ejemplo, la comprensión de libros de textos especializados se haría más viable cuando nosotros hemos leído libros similares con una temática similar, puesto que vamos a ver de que una experiencia previa positiva va a contribuir a que podamos aumentar la complejidad y exista una transferencia positiva del contenido y la temática que se está tratando. En cuanto a las conclusiones del presente tema, podemos mencionar que los distintos tipos de ayudas y obstáculos con respecto a la resolución de problemas nos permitirán tener una resolución de problemas más eficaz si logramos utilizarlo a nuestro favor, promoviendo el uso de las ayudas y controlando el uso de los obstáculos. Asimismo, hay que entender que este tema es un tema de la vida cotidiana y no solamente es un tema teórico, por lo cual es importante utilizarlo en nuestra vida personal como en nuestro futuro desarrollo práctico. Gracias. 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 Gracias.